Como resultado del plan de seguridad en el campo que la Policía Nacional realiza en sectores rurales, departamento de Inoté, el día de viernes 6 de marzo del 2020, en Comunidad Zabaguas, Microrregión, Ayapa, el municipio de San José de Bocay, donde se captura a los delincuentes Francisco Marbelí Hernández González y Pedro Armando Hernández González, ambos hermanos y autores del delito de abastecedores de droga, marihuana, incautándosele 89 libras de marihuana. Aquí tenemos la droga incautada, 89 libras de marihuana, en 4 o 5 sacos, delincuentes capturados, Francisco Marbelí Hernández González y Pedro Armando Hernández González. Igualmente, del día 2 de marzo al 8 de marzo, logramos incautar un total de 8 armas de manera ilegal, entre ellas 3 revólveres calibre 38, 2 fusiles calibre 22, una carabina M1, una escopeta calibre 12, y una pistola calibre 32. Queremos decirles que tanto delincuentes y vedencias serán remitidas a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar garantizando la seguridad, la tranquilidad de las personas y la familia y la comunidad. Gracias.